El ser humano está diseñado para ser un vehículo de estrés. ¿Ok? Y eso les va a cagar la madre a muchos que lo diga. Porque todo el mundo te dice, ¡ay, cuidado con el estrés! El humano, el estrés, es el sufrimiento que tenemos por los cambios. Y el cuerpo humano, la mente humana, está diseñada para el estrés. Por eso somos el ser dominante en el planeta. Entonces, hoy en la noche que caben, que termine todo este rollo, que ya supuestamente viene el descanso, hoy en la noche se sientan y piensan cuál es el siguiente reto. Y dejan que esa descarga de estrés llegue al cuerpo de la preocupación de cómo le vamos a hacer y cómo vamos a gastar y cómo nos vamos a atraer. Hoy en la noche. Porque el éxito no es otra cosa más que mantener y tolerar un cierto nivel de estrés. Eso es. Me decía Hiroshi en el camino. Algunos desertaron en el camino. No sé si por aquí hay algunos de los que nos desertaron. Digo, si no, no hay pedo. Aquí se los decimos las cosas con claro. O sea, digo, Hiroshi, güey, hay que decir las cosas. ¿Cómo qué? Si nos desertaron los cabrones, nos desertaron los cabrones. Es porque el nivel de tolerancia al estrés no lo tenía. Y lo que va a pasar en la vida es que necesitas elevar ese nivel de tolerancia al estrés. Es todo lo que pasa, güey. La única razón porque yo tengo mucho dinero y tengo estas empresas que construyo es porque mi nivel de tolerancia al estrés es mucho más alto que el de mucha gente. ¿Y vivo estresado? Sí, vivo estresado. ¿Qué más? Sí, vivo estresado.